Gracias. Gracias, Sara. Y buenos días a todos y todas. Y perdónenme si tengo un acento un poquito raro, si hay como algunos errores en la presentación. Es la primera vez que hablo en español en un contexto universitario, entonces espero que puedan perdonarme. Bueno, entonces, hoy voy a hablar de la participación, la contribución social en el territorio de Plen Comune. Y antes que todo, quería presentar un poquito el IRI, entonces todas las acciones que hacemos en el Instituto de Investigación y de Innovación de París. Y entonces, el IRI es un Instituto de Investigación y de Innovación, investigación teórica y práctica, entonces hacemos ediciones y publicaciones, creaciones de eventos, transdisciplinar. Entonces, intentamos poner la filosofía juntas con la biología, pensamientos matemáticos, económicos, pero también innovación, innovación tecnológica y social, que hacemos a través de la programación de instrumentos digitales, herramientas digitales, y también experimentaciones territoriales. Next. Quería presentar un poquitico simplemente las herramientas digitales que estamos desarrollando en ese momento. Es el primero, se llama hipótesis, y eso permite a los públicos que nos siguen, que leen las publicaciones que hacemos, pero también de anotar todas las páginas web que pueden leer en internet. Y todo eso permite, por ejemplo, a la gente de compartir sus anotaciones con las otras personas, y de esa manera podemos compartir públicamente, pero también solamente en grupos, porque creemos que el grupo es como una célula muy importante para aprender, pero también para aprender entre los pares, pero también para desarrollar un pensamiento colectivo, porque pensamos que la inteligencia siempre es colectiva, bueno, obviamente somos seres inteligentes, pero la verdadera inteligencia y los saberes llegan cuando hay un partaje de esas sabidurías. Entonces, el primero se llama hipótesis, es, como he dicho, un instrumento de anotación contributiva sobre todas las páginas web. Intenté ayer por la noche anotar las páginas de las artes y funcionó, y no podía poner la foto porque no tengo el wifi en mi computador en este momento. Pero pueden utilizarlo donde quieran. Y acá ven cómo funciona, hay un pequeño protocolo de anotaciones, entonces hay cuatro colores, con el cual podemos ver a las otras personas las partes más importantes, las palabras claves para comprender un concepto o un texto. Por ejemplo, en este momento estamos leyendo el derecho a la ciudad de Henry Lefebvre, y en la derecha pueden ver todos los grupos con los cuales podemos compartir estas cosas, y también todas las anotaciones, y también todos los contributores. Entonces, eso es una manera para dar a las personas que trabajan con nosotros, simplemente por una vez o en continuidad, la posibilidad de contribuir a nuestro trabajo, y al mismo tiempo de permitir a esas personas de acceder de una manera más simple y más rápida también a los conocimientos de los textos que publicamos, y también de los textos que leemos y estudiamos en el Lyri. La segunda se llama Polemic Tweet, es una utilización como alternativa y diferente de Twitter, que creo que ustedes ya conocen. Y obviamente, para nosotros, Twitter también es una tecnología disruptiva, hemos visto como Donald Trump está utilizando Twitter para hacer su propaganda de una manera directa con las personas, pero esa dirección que una vez podía ser pensada como algo de simplemente positivo, de poder hablar directamente con su pueblo, se reveló también algo de muy disruptivo y muy negativo. Y entonces, con Polemic Tweet, queremos utilizar los tweets de las personas cuando están presentes en nuestros seminarios, como en este momento, por ejemplo, para contribuir y anotar los videos live, entonces en este momento es uno streaming, o también las cosas que están pasando. Por ejemplo, en este momento, si hubiera una registración, ustedes podrían twittar, poner un hashtag particular, y todos los tweets que se hacen con un hashtag particular, después ven categorizados, y cuando exportamos el video y lo ponemos en nuestro server, tenemos también todas las contribuciones anotadas por cada momento. Y eso es el ejemplo. Antes estábamos viendo como un video live y todos el thread de tweets, y después cuando exportamos ese video, veremos como todos los tweets que están allá abajo, que están arreglados por cada minuto y por cada momento donde ha ido una anotación. Y eso es el último, es todavía en una fase de experimentación. Los dos que vieron antes fueron desarrollados en 2012, y todavía lo estamos utilizando y funciona muy bien, y lo utilizamos siempre cuando hacemos nuestros eventos live. Si quieren, podrían utilizarlo el 17, 18 de diciembre, porque vamos a hacer un gran evento en el centro Pompidou, y vamos a utilizar eso. Hay el link streaming, entonces todo el mundo puede acceder a eso y contribuir al evento. Bueno, entonces eso es la posibilidad de anotar de manera contributiva. Por ejemplo, en este momento, una clase en la U, todos los estudiantes pueden conectarse a esta aplicación y anotar la clase y después compartir las notas y ver también cuando hay un momento de comprensión igual de algunos conceptos, un momento donde no se comprendió algo. Y es allá que es más interesante hablar y discutir, porque cuando no hay una comprensión o cuando hay algo que no es comprendido al 100%, que cuando no hay una cohesión total sobre algo, es allá que yo creo que empieza verdaderamente el pensamiento dialógico y la filosofía. Y, bueno, hacemos también eventos y publicaciones. Acá son los últimos eventos que hemos hecho. Perfecto, gracias. Y, bueno, llegó al proyecto, entonces IRI, ahora saben un poquito qué es. Los proyectos que tenemos están a nivel regional, nacional, europeo e internacional. Europeo, por ejemplo, Real Smart City, el evento que nos permite estar acá. Bueno, puede ser internacional también porque hay Ecuador adentro, pero al principio era como un proyecto europeo, porque financiado para la Unión Europea. Pero hoy no puedo hablar de todo eso porque, bueno, tendría que hablar como todo el día. Voy a hablar simplemente del proyecto que se llama, que viene allá en, bueno, en mi computadora es verde, pero lo que viene a la izquierda, el proyecto TAC, que significa Territoire Apprenant Contributivo. Entonces, es un territorio contributivo y aprendiente, que aprende. Ese territorio es el territorio de Plain Commune, que ustedes pueden ver acá. Es un territorio que está en el norte de París, donde hay nueve municipalidades, 415.000 habitantes y más de 150 nacionalidades. Cuando usted hablaba de multicorralismo policéntrico, yo creo que en Plain Commune tenemos algo de interesante. Y, bueno, usted puede decir que yo quería mostrar esta foto, bueno, esta foto, esta pintura es de Raymond Bess, un pintor francés a la mitad de los años 40. Y, bueno, era simplemente para mostrar, aunque se ve una fábrica por allá, bueno, la urbanización de Plain Commune, esto es un cuadro hecho en Plain Commune, no es exactamente la misma que hay 60 años, ahora parece mucho más así. Y, bueno, ¿por qué LERI trabaja en el territorio de Plain Commune, entonces? El Ministerio de la Industria, Economía y Digital, y el Secretario de la Educación Superior, nos encargó de trabajar en el territorio de Plain Commune, a un proyecto que se llama, como les he dicho, Territorio Contributivo y de Aprendizaje. Y con el objetivo de estudiar, especificar y concretizar un modelo de economía contributiva en ese territorio. Ahora vamos a ver qué es la economía contributiva. Bueno, pero antes de eso, las dos razones principales de esta elección es que es uno de los territorios con más dificultades económicas en Francia, y porque van a construir la Vila Olímpica por los Juegos Olímpicos del 2024. Entonces, hemos decidido concentrarnos en ese territorio para mejorar su condición económica, experimentando una economía basada en la valoración de los saberes, saber vivir, saber hacer, y saberes académicos. Y en la lucha contra el cambiamiento climático, hemos visto como el capitalismo hiperindustrial nos llegó a un punto donde es casi imposible pensar más allá, como no podemos pensar más allá de 50 años. Y la cosa que intentamos hacer en ese territorio es, por el hecho que no está funcionando, ese tipo de economía, ni siquiera ese tipo de economía en ese territorio, bueno, intentamos de bifurcar, de hacer algo de diferente, para al mismo tiempo luchar contra el cambio climático, entonces contra la aumentación de entropía, todos los niveles biológicos, informacional, político y social. Y también, ah, no, perfecto, no, no, it's fine. También para dar a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de elegir su futuro de su territorio, y no simplemente de subirlo. Y entonces, no sé si conocen la tecnología de BIM, que significa Building Information Modeling, y la nueva descubrimiento de la, bueno, descubrimiento de la utilización de la impresora 3D. Entonces, esas dos tecnologías pueden disruptar mucho más otro tipo de trabajos, como de la construcción en general. Entonces, lo que queremos hacer en ese contexto particular de la construcción de la Vila Olímpica en 2024, de normativizar esas nuevas tecnologías y de construcción de los edificios, también con los ciudadanos, pero también con las empresas que trabajan en ese tipo de trabajos. Entonces, después de tres años de investigaciones, juntos con los habitantes, las asociaciones locales y los partners privados, el IR está desarrollando una serie de talleres contributivos con el objetivo de empoderar a la población de ese territorio. Es algo que ayer hemos visto, casi el mismo tipo de percurso, con el proyecto de la radio en el barrio Nigeria. Y entonces, Plen Comune será entonces el primer territorio donde se experimentará la economía de la contribución. Economía de la contribución es algo que fue pensado para Ars Industrial, es una asociación siempre que está muy cerca de Liri, y todos los partners que trabajan con nosotros. Y pueden trobar como una descripción muy detallada de eso en el sitio, ah bueno, no se ve mucho bien, muy bien, que se llama Internación.world. Pero, para simplificar un poquito, la economía contributiva está basada en la investigación contributiva, que apunta a valorar sistemáticamente la capacitación y la acusición de conocimiento durante las actividades laborales que ocurren fuera del empleo. En una economía de este tipo, esa acusición de conocimientos y capacidades debe apoyarse en una renta condicional inspirada al esquema francés que apoya algunas carreras artísticas que se llaman intermitentes de los espectáculos. Entonces, en este tipo de empleos, o mejor, de trabajos, donde una persona tiene siempre que desarrollar sus capacidades, en Francia existe este esquema que se llama intermitente de los espectáculos que permite a las personas de trabajar un periodo como 507 horas y recibiendo empleados y después el resto del tiempo pueden hacer sus cosas como pensar a sus proyectos artísticos y tomando una renta del Estado. Bueno, esa renta es condicional porque tienen que trabajar por 507 horas para tomar después el derecho a esa renta. Entonces, la economía de la contribución es a la vez una macroeconomía basada en el uso de rentas contributivas como una inversión colectiva en la publicación y sus capacidades para cultivar los conocimientos y al mismo tiempo una microeconomía vinculada con las empresas colectivas locales en diversas escalas, la economía solidaria y la economía de los bienes comunes, incluidos los bienes comunes urbanos. Entonces, una vez haber escuchado y analizado el territorio queremos crear nuevas actividades económicas contributivas que tengan en cuenta las necesidades de la localidad no ética, entonces, de los conocimientos y de la sabiduría de un lugar dado y también física. Entonces, por ejemplo, cómo construimos una casa. Podemos construir la casa acá en Guayaquil de la misma manera como en Trento de donde vengo en Italia. Yo no creo, tenemos como territorios distintos, entonces, materiales distintos, tenemos que desarrollar prácticas que sean más localizadas para permitir de bajar la impronta carbónica de nuestras actividades económicas. Entonces, acá pueden ver unas foticas, bueno, son un poquito demasiadas sombras, pero allá son como los talleres que hemos hecho con las populaciones y donde vamos y hablamos con, como he dicho, con ciudadanos, con asociaciones locales, también con empresas para comprender las necesidades del territorio y desarrollar actividades económicas que serán apoyadas financieramente por una renta contributiva. Entonces, crear este tipo de actividades donde las personas pueden trabajar antes de trabajar y eso es la cosa más interesante, creo, antes de trabajar pueden como entrar en un percurso de capacitación donde aprenden a hacer algo en específico y después tienen que trabajar en un lugar donde pueden poner, donde pueden hacer experiencia de las capacidades que han desarrollado en el primer momento de capacitación. y entonces, hoy tenía que hablar también con Freddy que tenía que hablar también un poquito más de Plan Comune pero él no ha podido venir hoy, quería hablar simplemente de dos talleres que hemos empezado a hacer en el territorio de Plan Comune. El primero se llama Clínica Contributiva y bueno, puede parecer un poquito raro pero hay muchos padres y madres de familia que por la vida que están haciendo en ese territorio, entonces, es un territorio que se llama Dortua, donde las personas van a dormir y se van sobre todo para trabajar a la ciudad y después vuelven y donde no tienen muchos ligames sociales, enlaces sociales, donde no tienen mucho tiempo para pasar con sus hijos y hijas y entonces, cuando vuelven a la casa están muy cansados, no tienen la abuela, la tía porque es un, como han visto antes, un territorio de inmigración y de destrucción también social, entonces, lo que pasa es que hay una, como se dice, una cosa que pasa por ejemplo, las madres que ponen los hijos al frente de las pantallas así que pueden hacer sus cosas y los padres también, no es el problema del sexo, el problema es lo que pasa con eso y han visto que por ejemplo con las pantallas de los smartphones los hijos pueden tomar la leche de la madre o están calladitos sin hablar con nadie y no lloran ni nada pero, ¿qué pasa? que esta sobre exposición a las pantallas entre cuando tienen cero hasta los tres años es muy disruptiva para el desarrollo del cerebro y de todas las actividades de relación y también obviamente de comprensión de la realidad y entonces lo que hemos empezado a hacer es trabajar con una PMI un centro de protección maternal y infantil y entonces trabajar con los equipos de esa PMI y también con pedopsiquiatras para comprender juntos con ellos entonces incluyendo directamente la población afectada por este tipo de disrupción tecnológica y social para aprender cómo utilizar por ejemplo el smartphone de una manera positiva y que no sea simplemente destructiva y allá por ejemplo no se ve mucho pero allá ven la pedopsiquiatra con la cual hemos empezado a trabajar que se llama Marie-Claude Bossier que nos llamó y nos ha dicho bueno hemos visto eso nosotros somos científicos hemos visto que hay una como hay algo que pasó algo los niños no hablan con las personas presentan los síntomas de los niños autistas autísticos autistas gracias de los niños autistas pero no lo son entonces que podemos hacer con eso y hemos empezado a hablar con las mamás pero también con las familias con los papás también con los equipos con los pedopsiquiatras con Bernard con todo el equipo de Liri hablar sobre eso y y a desarrollar ese tipo de taller que se basa en bueno que hay dos tipos de taller en ese proyecto de clínica contributiva el primero es un el primer tipo de taller es un taller de encuentro de discusión con los padres de los niños que presentan ese tipo de síntomas del autismo el segundo como ven acá son también talleres de lectura y de estudio de los textos de psicología de filosofía de artículos periódicos sobre la disrupción tecnológica y parece raro pero esas personas que ni siquiera tienen como diplomas o doctorados como nosotros en ese momento acá estas personas quieren demasiado aprender y la posibilidad de aprender y de capacitarse y después poder llegar a hacer también el trabajo que nosotros estamos haciendo con sus comunidades le da una energía increíble y yo he entrevistado a toda la mamá que están trabajando en la clínica contributiva y es muy fuerte es muy emocional y porque se ve que están dando como un sentido muy fuerte a sus acciones y también a las acciones de la comunidad entonces nosotros accionamos de esa manera intentamos de comprender una necesidad del territorio desarrollamos un tipo de taller con la población y con las asociaciones presentes en el territorio y después las personas que empiezan a entrar en ese círculo en ese círculo virtuoso de conocencias y de sabiduría empiezan a atraer otras personas y a y a dar su conocimiento a otro tipo de personas en sus comodidades en ese y así nosotros creemos creímos que que es la única manera de crear una ciudad verdaderamente inteligente porque una ciudad verdaderamente inteligente obviamente es una ciudad donde hay algunos tipos de tecnología pero sobre todo es una ciudad donde los ciudadanos son inteligentes donde los ciudadanos hacen cosas inteligentes que ha prácticas interesantes y que y que y que tienen como un poder sobre sobre su territorio no solamente desde un punto de vista político pero también desde un punto de vista de conocimiento y sabiduría y acá cabe un poquito como como trabajamos también como nos ponemos en mesas bueno como un workshop normal y el segundo entonces taller que quería mostrarle un poquitico es el taller de modelización urbana y ciudadana y eso va a empezar en el 2020 la clínica contributiva empezó en el 2018 y está yendo muy bien habíamos empezado con la PMI a trabajar con una PMI y hace como un mes llegó otra PMI diciendo hey nosotros queremos eso y es la cosa exactamente que creamos porque no nos gusta como imponer algo de manera top down sino que queramos trabajar con el territorio y como paso a paso elergir nuestras actividades con el territorio mismo entonces ese segundo taller de modelización urbana y ciudadana es un taller que me gusta mucho personalmente porque empieza con los niños bueno en la escuela media entonces 11, 12 años y tendrá que terminar con los estudiantes de la universidad y la cosa que queremos hacer son percursos de empoderadores capacitantes sobre la concepción y el design de los edificios y la planificación urbana y la cosa que queremos hacer es crear nuevas carreras de construcción y concepción en el territorio del plen común ¿por qué? porque como les he dicho antes en 2024 van a bueno empiezan este año hasta el 2024 van a construir la vila olímpica y la cosa que queremos hacer es dar a la población y a los ciudadanos de ese territorio la posibilidad de elegir su futuro entonces de elegir cómo ese tipo de construcciones podrían ser utilizados de una manera inteligente y directamente para la población entonces estamos desarrollando también como unas tecnologías para debatir online para discutir online y obviamente también crear los espacios por el debatito offline entonces real como estamos haciendo en ese momento en el territorio entonces por ejemplo hay un estadio ok perfecto en ese momento es un estadio lo utilizamos por eso después vamos a utilizarlo por esas actividades y todas las casas para los atletas que vamos a hacer de eso bueno podemos hacer unos logements sociales unas casas sociales un barrio sociales entonces donde no tienen que pagar demasiado para vivir allá y la cosa y la cosa que queremos hacer es es empezar con los niños jugando a minecraft que es un juego donde pueden como construir es como un lego digital entonces pueden construir casas obviamente queremos empezar con unas reglas muy tranquilas y después como más difícil por ejemplo poner reglas que tienen en cuenta de los materiales que hay en el territorio en sus territorios así que tienen que pensar como puedo hacer una casa y poner como reglas de física para permitir a esos niños de crear ese tipo de construcciones pero bueno teniendo en la cabeza que la idea final es como empezar con minecraft y llegar hasta el beam entonces la cosa que pueden ver allá el building information modeling entonces como ese tipo de instrumentos digitales para la construcción y para la construcción de edificios que en Francia tendrá que ser obligatoria para todos los edificios públicos entonces permitir a ese tipo de personas a esos niños de aprender de capacitarse y también trabajar en momentos con con personas que trabajan profesionalmente en ese tipo de en ese tipo de trabajos y bueno los otros talleres que comenzarán en el próximo año son también allá son en francés porque es el nombre oficial pero creo que se pueden comprender es el reciclaje y los cicles de los de los materiales en el en el territorio urbano el otro es una experiencia de alimentación y cura entonces como permacultura y como podemos como podemos crear una economía a circuito corto en la en la ciudad de París en en la ciudad y la mecan los mecánicos de la calle eso es muy interesante después le muestro una fotica y después también energía hábitat y servicios de proximidad entonces siempre utilizando la nueva tecnología y encontrando las maneras más más inteligente más que no sea destructiva y como venenosa utilizar ese tipo de tecnologías para desarrollar ese tipo de servicio de proximidad y también eso ya empezó la economía y contabilidad contributiva por el momento está solamente un taller interno porque estamos todavía como fixando todas las ideas más teóricas pero después se abrirá también al territorio y bueno la última slide era simplemente para mostrar los mecánicos de la calle que están en el norte de París hay muchos esa es una sabiduría que llega desde Nigeria y de todo el este del África y bueno en ese momento están trabajando simplemente en la calle la cosa que nos golpeó mucho es que hay algunos mecánicos oficiales como Renault Citroën y cosas así que a veces le preguntan de trabajar por ellos en negro obviamente como en black y ¿por qué? porque ellos no saben cómo reemplazar algunas cosas porque ellos han completamente perdido la sabiduría sobre la mecánica ¿por qué? porque en ese momento en nuestra economía es más fácil cambiar una pieza y no modificarla y no arreglarla entonces la cosa y ese es el proceso de proletarización del cual hemos hablado en esos días y la cosa que nos parece muy interesante es que en esos territorios la cosa que queremos hacer con ellos y después termino es recondicionar como modificar los carros que en ese momento están utilizando la gasolina y poner motores eléctricos y hacerlo con ellos y entonces crear otra vez ese tipo de percursos de capacitación y de empoderamiento que permita ese tipo de personas que en ese momento están trabajando en trabajos súper fragilizados un tipo de tranquilidad económica y obviamente psicológicas y desarrollando las sabidurías que están en el territorio mismo bueno y muchas gracias por su atención y acá pueden ver unos sitios y si quieren allá tienen mis contactos y bueno muchas gracias bueno sí muchas gracias a Jorge y a Giacomo y tenemos como unos 15 tenemos como unos 15 minutos para preguntas comentarios observaciones entonces quien se anima bueno si no se animan le toca escucharme ah d'accord may change it's anthropocinera as it is an increase of the rate of entropy in all its forms thermodynamic biological and informational and if I precise this it is because the core of the problem is locality you cannot struggle against entropy if you don't address the question of locality this is the reason for which we work on locality and it's not a locality a fantastic locality it is the locality of physics biology mathematics and it's very important because we have a workshop on economy and economics and economy and it addresses the question of entropy and negantropy in accountability and if we want to change anything in the world we must change accountability that's extremely important so it's a question of articulation of new knowledge based on the taking into account the question of entropy that is rejected by everybody today and it's not possible to reject it because it is the only real stake of the Anthropocene era and all the tools for example that Giacomo showed are based on this question of this view that is also the view of perspectivism when you give tools for people for example for annotating the discourse of Giacomo or anything also for annotating proposals for indications indicators of economic accountability of entropy this is a very important question because what looks negantropic somewhere looks anthropic elsewhere and it is extremely important to give tools for perspectivism and for making these very numerous perspectives that are those of the psychic individuals capable to produce agreements and to produce common decisions coming from the territory not from Amazon and Facebook this is a real question this is the reason for which I think it is extremely important to address this question with scientific tools not only with concepts coming from philosophy or politics etc Well if I had a question or comment I don't like how you tried to put the perspective amazônico in the cinema and from this distinction between a representation and a representation and a and as you Riveros de Castro says that the point of view is not a representation so it is it that establishes between perspective and representation because the point of view is in the body while the representation is something that has to do with the consciousness or with an activity cognitive let say the point of view is something that belongs to body Now what happens with this distinction happens that every body body has to have body includes a point of view different and this connects to the issue of multinationals or multinationals which is not multiculturalism it is all the contrary what is the difference the difference is that multiculturalism is a representation of multinationals of cultures under a un common and it is a representation the multinationals says that there are various naturales what implies that there is not a world but there are tant worlds as the point of view that is what plantea the perspectivism amazónico now if it is true this then on one one can make a scene presentational that escape that out of the marco of the representation but how is possible to put two worlds different and incomposibles in the same movie how is possible to relate story that is of one world but at least two worlds or three or four worlds we have the example in the French cinema of the Nouveau of the time for example if we about the year in Marienbad there is an ap entera of time but the world is one while what you think you it would mean a multitude of worlds in the same movie that would be a comment or question while the question is very quick and for example in the days last came the iconoclasistas and they proposed a form of an collaborative and very often we talk about intelligence collective intelligence collaborative collaborative collaboration of sharing etc. Entonces, ¿dónde reside la diferencia entre lo contributivo y lo colaborativo? ¿Dónde está esta diferencia? ¿Por qué hacer hincapié en la contribución? ¿Dónde sería la diferencia respecto a la colaboración? Gracias, Pablo, por la pregunta. ¿Cómo sería un cine perspectivista? Claro, es complicado definirlo porque, como dice bien Paolo, sería un cine que dé cuenta de un multinaturalismo, o sea, de varios mundos que están interconectados. Digamos, en el pensamiento de Viveiros de Castro, hay una sola cultura, digamos, un tronco cultural y alrededor varias naturalezas que, como explicaba bien Paolo, tienen un punto de vista de esa cultura, varias naturalezas, entidades que tienen un punto de vista sobre esa cultura única. Pues, desde mi punto de vista, sería un cine que pone en pie de igualdad tanto a los sujetos como a los objetos y a sus puntos de vista, cuál sería el punto de vista de la cámara, cuál sería el punto de vista, por ejemplo, de uno de los fantasmas que sale en la película de Apichapón, Veracetacul, que mostré, del tío Bonmi. Ese sería, desde mi punto de vista, un cine que trabaja el perspectivismo. O sea, por ejemplo, activando el fuera de campo, activando el fuera de campo, ya para hablar de estrategias de puesta en escena, mostrando las huellas de la producción de esa película, por ejemplo, que sería el punto de vista de la técnica sobre el acontecimiento que es la película. En ese sentido, por ejemplo, muchas veces, las voces reflexivas de los propios directores, puede ser, le da ese sentido perspectivista de esta presentación, de este cine presentacional. Por ejemplo, también la irrupción de entidades, como pasa en la película que mostré, o también, por ejemplo, en presentación, en films, donde varios acontecimientos se entrelazan, por ejemplo, en Memorias del Subdesarrollo de Gutiérrez de Alea, no sé si ustedes la han visto, se entrelazan diferentes acontecimientos, la revolución cubana, la visión del director de la revolución cubana, la visión del propio cine de la revolución cubana, porque la película en su materialidad también va cambiando a través del tiempo. Y la propia película, podríamos decir que tiene un punto diferente de la revolución cubana, en diferentes espacios y en diferentes tiempos. Yo creo que por ahí podría ser, tal vez habría que ahondar más en ese asunto, para dar una respuesta tal vez más específica, pero es en eso en lo que me encuentro ahora. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu pregunta. Bueno, primero, yo creo que hay un problema también del lenguaje, por ejemplo, el término economía colaborativa fue tomado también para la plataforma, como Uber, Deliveroo y esos tipos de plataformas que se describen como colaborativa, efectivamente porque se basan en la colaboración de personas que trabajan momentáneamente y ustedes saben el tipo de efectos eso hace sobre la vida de ese tipo de personas que siempre están pagadas a céntimos, sin ni siquiera una tranquilidad de vida y son presentados siempre como entrepreneur, como emprendedores, gracias, empresarios, aunque no lo son. Entonces, el primero es que, bueno, colaboración, dice algunas cosas muy interesantes que podemos pensar como simplemente positivas, pero fue tomado por ese tipo de economía y entonces, primero, nosotros queríamos distanciarnos de ese tipo de visión, que obviamente la contribución es también colaboración, colaborar es laborar juntos. Pero lo que pasa con la economía de la contribución es que intentamos crear percursos y los percursos no son puntuales y la idea de la economía de la contribución es ese círculo entre investigación contributiva y economía contributiva. Entonces, las personas que empiezan a investigar prácticamente también como aprendiendo cómo cambiar los carros, pero también al nivel teórico, estudiando Freud y después trabajando en la clínica contributiva con ese tipo de, con los padres de señinos. Entonces, en la contribución hay, en mi visión de economía contributiva, hay ese tipo de percursos y de mejoramiento constante de las condiciones de las personas que no es la cosa que pasa con la economía colaborativa. Hay otra, sí, bien. Por favor, que se acerquen, las dos. Mi pregunta es para tu ponencia, me parece muy interesante la lectura, hacer una lectura perspectivista y multinaturalista de una obra de la generación del realismo social, ya que también se ha hablado de que esta generación, esta forma de hacer literatura, también fue también un medio de hablar por el otro, no dar voz, sino también hablar por el otro y también sobre exagerar estos espacios vulnerables, o darle voz al cholo, pero no hacer que el cholo hable, o darle voz al montuvio, pero no hacer que el montuvio hable. Entonces, a mí me parece muy interesante como salir de esta visión, que también se ha dicho mucho, sino más bien revertir y darle una mirada un poco multinaturalista. Entonces, yo quería, como no hubo mucho tiempo, me gustaría que ampliaras un poco cómo estás pensando trabajar la figura de Don Goyo. Si bien tal vez el libro, si nos queda claro que en el texto, que es un ente inmaterial, casi fantasmagórica, pero que igual tiene una fuerza presente y aparte de eso, este personaje es como el que rige, de cierta manera, esta población. Y eso es interesante, o sea, la fuerza que tiene este personaje inmaterial dentro de una comunidad. Entonces, también ahí podemos hablar un poco de una concepción distinta de lo inmaterial. Entonces, yo quisiera que amplíes un poco cómo vas a utilizar, digamos, lo que dijiste, que fue interesantísimo, utilizar a Viverios de Castro y el ejemplo de la película tailandesa, más o menos cómo tienes pensado desarrollar este personaje inmaterial. Bueno, gracias por la pregunta. Además, me permite extender un poco algunas ideas que se me ocurrieron sobre la pregunta de Paolo. Sí, bueno, la representación de Don Goyo, ese es el gran, digamos, objetivo. Y ahí también para un poco articular con lo que he hablado ya, como la idea es hacer una película que esté compuesta, digamos, o trabajada desde varios puntos de vista, por el perspectivismo. Entonces, la idea es trabajar con la comunidad, como se hacen muchos proyectos en esta universidad, pero teniendo en cuenta estas cuestiones teóricas de cómo se construyen los puntos diversos en esta visión perspectivista. Digamos que en ese sentido, lo que quisiéramos lograr con este trabajo en conjunto entre la comunidad, por ejemplo, los profesores, los alumnos, es lograr un objeto, o sea, un film, que él en sí mismo sea un acontecimiento, sea un punto de vista sobre algo, un punto de vista sobre Guayaquil, un punto de vista sobre Don Goyo, un punto de vista sobre el realismo social del grupo de Guayaquil literario, ¿no es cierto? Entonces, y que ese punto de vista que tiene la película, digamos, la película se convierte en una entidad así, el punto de vista de la película va cambiando a lo largo del tiempo y la película va teniendo un punto de vista ella misma diferente de Guayaquil de hoy a 10 años, por ejemplo. La película misma construye su punto de vista a través de esta multiplicidad de puntos de vista que la componen y que la atraviesan, siendo un acontecimiento, digamos, pequeño o minoritario, que está atravesado por acontecimientos mucho mayores, ¿no? Como una ciudad verdaderamente inteligente, como pensar el espacio público en Guayaquil, cuál es la relación de Guayaquil con el Golfo que tiene al lado de sí. Y entonces, en ese sentido, tiene que ser un trabajo comunitario, colectivo y profundamente democrático, si cabe la expresión. Y en ese sentido, para aterrizar estas ideas, pues queremos escribir el guión con los actores, que van a ser no actores, y queremos construir la película en conjunto. Sí, bueno, porque después he pensado un poquito más y quería decir sobre la distinción entre economía contributiva y economía de la colaboración colaborativa. Es también que la economía colaborativa, entonces cuando he dicho Uber, Deliveroo, es una adaptación perfecta de un cierto tipo de capitalismo hiperindustrial y que no modifica en ningún sentido, es simplemente una, de hecho, una adopción de las nuevas tecnologías para una visión cortotermista, de cortoplacista, gracias, cortoplacistas, y al contrario, la economía contributiva intenta bifurcar de ese tipo de visión. Y bueno, no quiere ser una sustitución total de la economía capitalista, de hecho, no es una sustitución de la economía capitalista, pero presentarse como una posibilidad alternativa, como ha dicho Bernard, negantrópica, que puede cubrir entre el 10 y 15% de una economía total de mercado. Y bueno, obviamente tenemos que comprender cómo hacer enlace entre economía de mercado, economía pública, porque estamos en un momento donde las instituciones públicas están perdiendo muchos poderes frente al mercado y a ese tipo de organizaciones internacionales. Y entonces, economía pública, economía de mercado, economía contributiva y economía de los comunes. En realidad, la cuestión de la economía contributiva es basada en el proceso de deproletarianización. Y nos decimos que la economía industrial estaba basada en la proletarianización, no solo de trabajadores de manual, sino también de los arquitectos, de los trabajadores, todos los trabajadores. Y nos decimos que para luchar contra la entropía, necesitamos desarrollar conocimiento, la vida de la vida de la vida, cómo hacer cosas, el savoir-faire, le digo en francés, y la conocimiento académica, la conocimiento de la artística, la conocimiento de la espiritual, etc. Esto es solo conocimiento que es capaz de luchar contra la entropía. Y para eso, debemos desarrollar un proceso de deproletarianización. La economía colaborativa es, exactamente, al contrario, basada en un nuevo estado de la proletarianización, que se llama la economía de datos. Es completamente diferente. Esto es para Paolo, pero no escuché lo que he dicho. Quería primero comentar sobre la pregunta de Paolo. Las películas, al menos el ejemplo que pusiste, a mí no me parece que, por ejemplo, en el cine de Apichapón, hay un cruce de dos mundos. A mí más bien, lo que siento es que te inmersa en esta cosmovisión selvática, parecida a la amazónica, porque para la gente amazónica, por ejemplo, la gente convive con sus ancestros, y a través de los rituales de ayahuasca, y eso es algo concreto, palpable, no es algo que está en la imaginación, sino tú te comunicas y hablas con tus ancestros. Lo que yo siento es que más bien él te inmersa en esa cosmovisión, pero de manera como sin, no sé cómo se dice en español, unapologetically, o sea, como sin este ejercicio de traducción y tratar de explicar a la cosmovisión occidental, y eso es lo que me parece que justamente tu concepto de perspectivismo se ajusta perfectamente, porque te mete en ese mundo sin tratar de hacer ese ejercicio de explicarle a esa cosmovisión que está como generalizada, sino que ahí cada uno que viva la experiencia desde donde pueda. Pero bueno, iba a hacerte una pregunta que más o menos ya me la respondiste, que era como cuál es la diferencia entre economía participativa y contributiva, pensando en las experiencias como en Brasil, del presupuesto participativo y tal, creo que ya más o menos. Pero sí quería saber si, porque vi por los ejemplos que pusiste que toman mucho en cuenta, por ejemplo, elementos de la economía social y solidaria, esta idea de potenciar los saberes que ya existen, en vez de querer venir a imponer un saber supuestamente superior, pero quería saber si también toman en cuenta, por ejemplo, todo lo que ha desarrollado la economía feminista, como esta idea de la economía del cuidado. ¿O no? ¿O estás? Care. ¿Qué viene de la economía feminista? ¿No? Esta idea de que todas las tareas de cuidado que son como esenciales para la sobrevivencia humana, siempre se han visto como algo que está fuera de la economía, cuando en realidad es una parte esencial de la economía humana y lo que se ha hecho es no valorizarlo a nivel monetario y no tomarlo en cuenta como parte de la actividad económica, siendo que claramente no es el caso. Entonces, hay muchas propuestas desde la economía feminista en ese sentido, cómo integrar de otras maneras, desde una versión no mercantil, digamos. no sé si eso ha sido tomado en cuenta en esta formulación de la economía contributiva. Solo una pequeña aclaración sobre el comentario, gracias por el comentario. Cuando dices que tal vez no muestra varios mundos de la película, sino solo esta como visión tailandesa, pienso de nuevo la película como una entidad que es como una acumulación de materia, ¿verdad? El film es una acumulación de materia que, digamos, está atravesada por varios acontecimientos, la filmación de la película, pero también la filosofía tailandesa y en ese sentido la película como una entidad que tiene un punto de vista sobre el mundo, está dialogando también con esas otras películas que tú dices que representan las cosas o que representan por ejemplo la aparición de un fantasma. Entonces, en ese sentido creo que sería un poco injusto tal vez no pensar la película en su contexto y solo verla desde el punto de vista semiótico tal vez, también por eso mi intención de ver la película como una entidad que es la acumulación de varios acontecimientos y en esos acontecimientos también está digamos el cine de Hollywood por ejemplo, digamos que la película tendría ella misma un punto de vista sobre ese otro cine que representa. ¿no? Perdón, es para repetir la pregunta un momentito porque no la escuchaba perfectamente bien. bueno, yo creo que tenemos que hacer una distinción que siempre me parece muy fecunda y es la distinción entre empleo y trabajo. y el empleo es lo que normalmente decimos trabajo pero es el trabajo salarial y el trabajo no importa cuál tipo de actividad que una persona hace para mejorarse por ejemplo cuando toco la guitarra yo estoy trabajando en una sabiduría que es la sabiduría de saber tocar cuando estoy haciendo la comida es una sabiduría de saber vivir vivir y entonces yo creo que cuando antes he dicho en una slide que la economía de las contribuciones intenta de valorizar las actividades los trabajos que se hacen afuera del empleo es exactamente va exactamente en la dirección me parece si yo bien si he escuchado bien de lo que me estaba preguntando entonces de la economía de la caring economy y eso y después había algo sobre el hecho de que como si la pensamos de manera diferente del mercantilismo como no había comprendido eso dijiste algo sobre el mercantilismo o cosas así yo creo que la economía afuera está está al lado de la economía del mercado pero cuando estamos desarrollando ese tipo de sabiduría con las madres con los padres estamos mejorando la sabiduría sobre 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 algún tipo de cosas que sobre algún tipo de trabajos que hasta ese momento fueron hechos solamente sobre todo para un género para las mujeres de hecho y entonces es si yo creo que perdido me soy un poquito perdido la economía de la contribución intenta de tomar ese tipo de problemáticas y de tratarla a su manera de una visión que no que intenta de hecho de separar la lógica mercantilista del trabajo salario empleo salario hay Bernal que quiere decir algo yo creo que el importante pregunta es primero como díaz Giacomo debemos diferenciar empleo y trabajo muchas veces trabajas pero no trabajas y muchas veces trabajas pero no trabajas no porque eres lento pero porque no te 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 trabajas es producir novelty es introducir en el mundo algo nuevo por ejemplo un nuevo niño que es capaz de vivir en sociedad y producir singularidad es singularidad esto es trabajo ahora estamos confrontados con el proceso de automación para la OECD hoy es oficial de 14% de employment de 20 años en en 20 años en 50% en algunos países habrá un aumento de employment porque por ejemplo en China Now, at the global level, it is a destruction of the economic equilibrium between markets and employment. So, it is a problem of insolvency. You know, the capitalism in which we live today was defined in 1933 in America by Roosevelt and Keynes. And it was based on an equilibrium into production and consumption through a redistribution of productivity gains. Today, you cannot redistribute these productivity gains through employment because employment is decreasing. So, the question is to give the possibility to people to live through work, not employment. And in the 30s in France, there was a creation of what is called les allocations familiales, an income for mothers, for educating their children. This is the financing of what is called positive externalities. Now, the stake of the Anthropocene is to finance the struggle against negative externalities by valorizing positive externalities. And this is a principle of contributory economy. And it is based on the process of deproletarianization, not only of people, but also of the so-called elites that are completely proletarianized. They don't produce any knowledge. They are only repeating stereotypes. Why? For an adaptation to the task. But adaptation is entropic. The negantropy is never an adaptation. It is what we call an adoption. That is a process of individuation. So, this is a stake of such an economy that is valorizing care. But, and here we don't make an opposition between, for example, domestic care and industrial economy. And we think that it is necessary to transform the industrial economy. But today, the stake is not to nationalize economy, because we don't, we know that it was failing everywhere. Maybe we should have to go back, to come back to this possibility later. But today, it is to oblige capitalism to introduce the question of negative externalities, and to pay for that by paying what we call a contributory income, that is itself making people capable to introduce new things, not in startups, not on platform capitalism, but by new organizations of territories. And, for example, today, this contributory clinic we are producing is evaluated now. And the parents working in this clinic are producing value, much more important than the value of, for example, services, economy of services, for struggling against this addictive disease, et cetera, et cetera. Thank you very much. Mientras tanto, una cosita. O sea, yo estaba pensando en el cine perspectivista, en la posibilidad del cine perspectivista y el fantasma. Creo yo que una película perspectivista debería mostrar el punto de vista del fantasma, no solamente mostrar al fantasma. Eso sería, digamos, un documental, un cine perspectivista debería mostrar el punto de vista del fantasma, cómo el fantasma nos ve, ve a nosotros. Sí, tienes toda la razón y es un poco lo que hace la película de Uncle Bonmi, de Apichapon Veracetacul, porque el tío Bonmi está muriendo, se está muriendo porque tiene una deficiencia renal y al final muere. Pero no es como generalmente sucede en las películas, que él rememora el pasado de su vida, sino que su pasado lo rememora él. ¿No? Entonces, ahí está el punto de vista del fantasma, como dice Paolo. ¿Patricio? Sí. O sea, supuestamente deberíamos empezar, pero… Sí, la pregunta y la respuesta. Sí, una pregunta para Jorge. A mí me interesa mucho el problema del realismo social en América Latina y creo que ha sido difícil superar la visión anecdótica del realismo social y su carácter panfletario y siempre apelando a los pocos recursos estilísticos que tendría. Entonces, poco se ha entendido que el realismo social es una parte, un desarrollo de la vanguardia en Latinoamérica y sobre todo es una vanguardia que es, en y por sí misma, una reapropiación de lo que sería la vanguardia en Europa. Mi pregunta es, si tu intención es hacer este cine presentativo, ¿cómo evitar representar la literatura social? O en otras palabras, ¿cómo pensar desde Glissant el problema de la traductibilidad que habría entre estos dos regímenes de signos, podríamos decir? Bueno, desde un punto de vista perspectivista, nunca el punto de vista de ese de que las vanguardias influenciaron el realismo social en América Latina puede desaparecer, porque es un punto de vista también que está ahí, no podríamos eliminarlo. Pero, digamos que justamente eso fue lo que me llevó al perspectivismo, porque Lucia Najib, si bien… Paramos, paramos, queda para el bar la respuesta. Gracias. 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 Gracias.